Muy buenas a todos chicos y chicas aquí BANDOLERO 7.0 y bienvenidos a Fortnite hoy traemos el modo creativo el asalta isla este y vamos a ver este un interruptor 100 días máximo de jugadores 4, progresión, simulador, supervivencia de 1 a 4 jugadores de 100 días que comienza con un interruptor en el cielo y parece que tenemos que ir haciéndonos la base o algo vamos a ver aquí tenemos las misiones asalta isla me dice aquí desbloqueo el logro en caras por colores universo parkour y prohan y lo otro no me deja este es J un activador será este no jugador contra no lo sé tío dos semanas dice un activador ya logro en carrera por colores ok prohan misterio asesinato definitivo yo creo que este es el del activador le une recursos venga vamos a ver el del activador vamos a cambiar otra vez sería el asalta cuna este es el asalta isla vamos a ver ahí jugar interruptor 100 días tenemos que reunir 3000 de materiales vale vamos a ver mi estrellita vale tenemos 15 ya no puede vamos a ver si voy a ver este a ver que tal se porta venga vamos a ver interruptor 100 días ya este es el popi play tank el hizo adrian a ver hacer gracias a todos los jugadores más make aquí si ya estamos se supone en el matchmaking aquí las misiones rota el bot mega bruto puede ser invocado por coleccionar tres no se que de cristales tres cosas de cristales o algo así y presiona el trigger el interruptor mil veces madre mía chavales survival mode vale fuerza de los enemigos normal ok no viene nadie vamos a ir solo eh survival mode frozen survival y hardcore mode ojo ahí parece que hay tres modos mega 10 ok bueno vamos a ver bienvenido en inglés a ver un poquito en inglés venga si si estamos esperando seguro que me iré al survival no aquí está el video que tío vale el survival mode venga a ver el bueno ya tenemos algo de madera imagino que hay que ir para allá habrá que construir hay algo de eso ¿no? me imagino no habrá más un pollo ¿qué hago en el pollo tío? sí ¿qué hago en el pollo? ¿me lo como o qué? ¿qué? no tengo más madera el pollo ¿lo mato o qué tío? no tengo ni idea ¡ay, ay, ay! que me caigo no tengo que reparar no tengo el pollo se me va a ver si viene otra vez ahí ya tenemos carne supongo bien unos 20 y reparo un poquito que vaya tela que low me va a faltar un poquito de madera bueno cogemos más allí también me decía de ir a ver me va quitando vida se ha hecho de noche poca broma a ver, a ver aquí una camita o algo ¿qué pasa tío? sí, sí me he encontrado camas para dormir la noche ok a dormir ok good morning in the in the Spain imagino que habrá que irse para otro lado a ver si encontramos algo más vamos a ver ¿pa' qué? no lo sé otros pollos ¿pa' volado o qué? bueno, ya tengo otro lado de carne aquí abajo hay una isla abajo ahí aquí también hay algo oye la fogata la fogata me vendría bien tú a ver vale aquí no se puede descender madera 30 de 100 bueno, bueno pero la tenemos ahí ya yo creo gracias de noche otra vez o qué lunes recursos con un activador 3000 ¿alguno se ha caído por ahí o qué pasa? así viene la noche venga vámonos a dormir que viene la noche vienen los zombies aquí estamos a gusto aquí dormimos venga otro día se supone yo que sé vamos a ver ahora para dónde vamos creo que allí no sé ya tengo 166 me pedía 100 para encender pero bueno vamos para allá a ver está chulo esto no sé no sé qué os parece a vosotros un juego que me pide más materiales o yo que sé vale me he encontrado algunos árboles colecciona materiales dice vale ah, vale lo de la planta aquí ok huesos no tengo plantado pero huesos no tengo vale no me ha dado por ahí alguna manzana y tal yo no tengo para plantar sí este me lo llevo también allí abajo hay pasacillos no sé lo que significará eso pero bueno odio que viene la de esta otra vez viene la noche no le va a entrar puedo recolecer por aquí algo más ok vámonos 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 que nos quita vida vámonos ahora ahí no puedo ir recuperando aquí un poquito ok bueno 94 ¿qué os parece? sigue quitando vida ¿vale? pues a dormir 3 de 500 vamos a ver ¿pa' dónde vamos? deberíamos ir para allá a ver o bajar para abajo no sé o aquí tío esta rana tío una rana me ha salido increíble vale desde aquí no puedo hacer más bueno si romper aquí imagino ok para reunir madera vale vamos a ver hay que pensar cómo llegamos aquí yo creo que una escalera pero cómo hago para darle la vuelta tío a la escalera no sé rotar a ver no no ves la quería rotar pero para abajo y esto ya me lo aguanta ya quiero rotarla pero no puedo no sé si cargármela vale necesito poner la escalera pero para abajo no sé tío viene otra vez esto la noche nos quita vida vale y la rana ok puedo dormir si alguien sabe cómo poner la escalera para abajo porque me haría un gran favor ojo cuántas ranas tenemos aquí ya tío pero bueno y esto ojo un recurso ojo un arma una pistoletilla buena eso me gusta más vale el interruptor se ha tuneado ok ojo cuántas cositas más máximo sí por aquí esto que es tío no tengo recursos suficientes vale ok ojo que hay torretas y todo no sé vale el warband es el warband ah pues entonces lo que no hemos hecho si obala o lo que sea por eso lo he gastado todo ok supongo que habrá que hacer más materiales aquí o algo vale trampas de dardo esto me imagino que será para para luchar con los otros a los demás a ver esto se nos complica ya está aquí la noche muchas ranas veo por ahí yo eh a ver la ranita esta ¿dónde está? juego la cámara esta de visión nocturna pues toma ranita ay que se me ha movido muy buena esta pistola que me han dado muy buena hemos fallado pero bueno he dado el interruptor creo bueno vamos a dormir ok a ver las ranitas estas que hemos matado quieta quieta ahí a ver lo que nos da ¿qué es esto? no sé lo que es a ver carne y lo otro vesícula pestosa vale bueno supongo que bien yo debería hacer más recursos aquí necesitábamos antes un montón de madera que me pedía para ahí hay que reunir recursos con el activador ¿vale? no se me caiga cuidado no nos caigamos nosotros vale como la misión es reunir recursos cuidado ojo bueno que viene la de esta la noche vámonos ok y aquí estamos tengo pensado es cuál es la próxima estrategia tío he visto algo por ahí también no sé si encender la fogata aquí que no la hemos encendido todavía lo mismo hace algo yo que sé allí podríamos ir también no se puede encender ¿por qué? 30 de 100 si tengo bueno no nos deja un momentillo vale aquí qué es otro campo ahora es que plantamos aquí no plantamos nada semilla semilla para mañana no tengo ¿vale? de pimiento vale necesitamos semillitas aquí para esto ¿eh? se vale no sé aquí ¿no? un campamento guapo ¿no? al menos venga ya mataremos más de esta que me ha tirado tío que me ha tirado maldición no me lo esperaba eso ostras tú la he liado pongo ¿dónde está más maldito esto o mejor la otra me gusta más esta vale vamos para adentro a dormir el alcohol nocturno me gusta mucho más que la otra ¿dónde va a parar? venga vamos por materiales ojo aquí hay que reparar vale a ver aquí el honguito yo cuánta carne no tengo ya no me puedo este escudo vale un montón de carne esto reparamos ok y a ver ¿para dónde voy, tío? tachis vamos no vayamos allí arriba y hagamos allí una nada a ver está lejillo de aquello, ¿eh? otra cosa no tengo no sé bajar para abajo o hacer las escaleras para abajo bueno vamos a ver otro zombie verá aquí viene bien ha caído tenemos de esto ahí para vale un poquito de aquí de un recurso viene viene tomar tomar lo hemos tomado lo hemos tomado vale viene otra vez la noche ok vale seguimos cuidado vale este que cogerlo y el otro ¿lo podremos tomar o qué? este lo hemos tomado vamos a ver el otro si podemos tomarlo aquí hay muchos animales ya por aquí ya 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 lo hemos liado otra vez chavales ay ¿qué estáis? ay y yo con el jabalí no me lo esperaba tampoco venga seguimos está guapo esto no sé qué os parece este es el que hay que matar ¿no? pero bueno a valí no sé a ti te escudo vale que viene vale ok vamos a pillar munición y tal también no cabrón mato no está mi cama allí ¿no? estamos pillando un poquito también de ahí 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 viene zombie jejeje maldito zombie preparamos evidente de fabricación parte del monstruo del cubo por ahí un cabalichungo ¿no? que no hemos dormido creo eh las noches que no hemos dormido dice no sé no sé vale así puedo construir por aquí tío a ver si llegamos ahí arriba es que no sé si eso es de pega o qué tenemos ya no sé tenemos ya la altura no tengo ni idea Si sirve esto para algo o qué No lo sé, parece que no, ¿eh? O sí No lo sé, tío R1 construir, me dice No Rotar, material Lo mismo, esto no sirve para nada, ¿vale? Hemos hecho aquí un Pego Bueno Allí hay otro de esos, pero parece que no sirve para nada A ver Voy a intentar golpearlo o algo ¿Tiene más material? Es que no lo sé Tiene vida, ¿eh? Tengo que ir a dormir, venga Vamos a dormir Ahí Ahí lo hemos construido muy bien, creo Corre, bandolero Ahí, tenemos que llegar ahí abajo, ¿eh? Ahí abajo, tío Venga, a dormir, a dormir, a dormir Ya nos puede ir Vale Hemos dormido Comemos algo Vale Tengo poca munición Ay, se me ha caído abajo Pero bueno Balita de pistola Necesitaríamos, ¿no? Ahí está ¿Qué no son, tío? ¿Qué no son esas? No, tío Son cartuchos Y estos son balas de rifle No es lo que necesitamos ¿Y de esto qué nos pide, tío? Piezas mecánicas y rollo Piscado nevado Polvo explosivo Nos pide un montón de cosas que no tengo No tengo ¿Flechita o qué es esto, tío? ¿Una lanza? Parece que es flecha, tío Ah, pues son estas, ¿eh? Las de la pistola, tú Bueno Vale No es lo que queremos Pero bueno A ver ¿Qué me ha dado ahora? Otra pistola, tío Ok ¿Podemos poner algo? Que sí Se puede construir, tío Ok Vamos a hacer aquí un... No No No, no me ha salido bien Ahí Y aquí un... R2 Vale No Sí, sí Pues venga, vamos a dormir Ok Ok Me da un... Otra pistola Revolver de seis balas Preciso Ok Ahí debajo tenemos algo Yo creo Yo creo Ah, no A la de esa Muchos animalitos tenemos aquí ya, ¿no? Voy a cargar Esto sí, la vesícula esta Y aquí cortar un poquito de madera Otra cosa De menos cuenta Vale La semilla esta Pero ojo con completar las misiones de la isla esta, ¿eh? De la plasta isla Nada fácil, ¿eh? Y aquí también, ¿vale? Me como algo por aquí ¿Reparamos? No Quieto Los tirillos ahí que le hemos pegado a la madera Otra vez viene Este El que me gustaría a mí ¡Coger! ¡Ay! ¿Qué nos vamos a caer ahí abajo, tío? Bueno Vámonos A dormir Ok También Algunos mundos de estos Del mundo creativo Están guay No sé A ver Podemos sortar aquí alguna pistola O algo Vuelve legendario Fuera Y Vuelve de seis balas Fuera Aquí tenemos los materiales Vale Los recursos Que tenemos ahí acumulados Bueno Me voy a comer Un poquito de carne por aquí Y Y vamos a seguir con los recursos o algo Estoy a llegar a la isla esa, tío Vamos a aprender a hacer escaleras para abajo Si no, no No hacemos nada Oh, Dios Cuidado Cuidado Los pollos me da igual Pero Estamos ya a nivel tres ¡Eh! ¡No! Me he equivocado Dos lobos Madre mía Por aquí Ahí Y ahí Vale, los pollos también ¡Eh! ¡Pollos! Listo Aquí ponemos algo de material y tal Y por qué no me coge la carne, tío Ahí Vale No hemos llegado todavía ni a las 1.500 ¿Eh? A ver ¿Viene? Venía Vale Más materiales Y a dormir Venga Seguimos Tengo que llegar a esos cubos de ahí abajo Pero bueno Un objetivo de ahora mismo ¡Pollos! No te vayas Uy, que le he pegado a este Cuidado 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 Nos tira abajo Vale Ok Un recu... Cuidado Eso es lo que estamos haciendo ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Le he perdido la caja o qué? Cachis Ahora no hace nada Ah, vale, vale Nos ha dado aquí el subfusil de combate Genial Vamos a estrenarlo aquí con los... Pollitos Toma Pollitos 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 Tú, ¿qué te vas a caer por ahí? Eh, eh Ha caído del tono Decía si que sí, ¿no? Mira, necesitamos muchos materiales Eh, eh Vale Pasa por ahí, tío Si no, eso es muy raro Venga, vamos para adentro Dormimos Y comemos Ay, qué rico Está la carne de pollo de la mañana Vamos a ver Materiales Vale Uh, hemos dejado esto No tengo un montón de carne Venga Por uno, por uno, por uno Vale Claro es que no me haya dado Hueso de animales De eso Vale, la plantita me la llevo La manzana me da igual Ok Reparamos Ahí Reparamos Cuidado He caído a los dos Cuidado Cuidado Y pasa el día y la noche Muy rápido, ¿no? No te da tiempo a nada Más nada más que tenemos la camita cerquita Ahí Vale, tenemos aquí materiales Venga Venga Hemos entrado en la edad del hierro Chavales Eh Ok Mi hijita ¿Cómo llegaremos ahí abajo, tío? Bueno Me tengo que coger más munición Pero de momento bien Ok 1600 de recursos Que llevamos ya recogidos Ahí, ahí Que viene Ok Dame recursos Vale Ya tenemos allí los árboles Pero bueno Eh Vale Aquí cogemos nuestro hierro Nuestra semillita Nuestra madera Un poco para allá, eh ¿Eso qué? Vale No sé lo que es Pero bueno Yo lo cojo todo Eh, que viene Ok Más materiales Nos vamos para dormir Ok Al menos no nos falta la carne Jejeje Vale Pistolas dobles Bueno Ok Pillamos todo esto Hombre, están bien La verdad Oye, que me cargo aquello Hombre, están bien No nos vamos a engañar Eh, eh Vale Grandesquiles Genial Eso no sé lo que es Pero bueno Seguimos Dame cositas Rica Eh, me están Soltando Piezas mecánicas Ya Por fin Dios, se me van a caer Los destos Ok Ok Me viene otra vez La noche Eh Bueno, bueno Me lo he cargado Vámonos Vámonos A dormir Vale Pues ya estaría No nos vamos mal Supongo Cogiera esto Tío Sería Alguien sabe Cómo hacer las escaleras Para abajo Tío En serio Está muy bien Pero y con el L2 Cómo la cambio Para abajo Tío Alguien sabe No A ver allí No me lo marca Voy a caer No Meto aquí A ver Cómo era esto Tío No Que no sé Estoy aquí perdido Necesito Escaleras Para abajo Y no me salen Nada Alguien sabe Tío Cómo reiniciar esto Cómo Hacer que Porque la flecha Me lo indica ahí Pero Haciendo gestos Y todo No sé Chavales Eh ¿Por qué Me había salido ahí? No Había salido Eh La escalera Al revés O algo Bueno A ver ¿Me lo he puesto ahí o qué? ¿Lo quiero L2? No No eso No No hay manera Tío Intentando marcar esto Pero no Y ahora Quién llega allá Abajo Ay Me cambio el sentido Tío No hombre No A ver No Tampoco Divoqué No me había construido Ni rotar Ni nada Y el L2 Porque no me había Tío Rotar Ahí Amigo Ahí Vale Tío Lo he hecho muy bien Eh No tiene transporte Para el lecturaje Puede venir bien Tío Lo he hecho bastante mal Pero es que no sé Cómo hacerlo mejor Vale Vamos a comer un poquito Si esto me meto aquí Me voy a caer ahí abajo O algo Evitar Ay A ver Que no sé si lo estoy haciendo bien Me voy a caer Como rompa esto Me caigo ¿No? Eh Me caí Ooooo Jejeje Jejeje Bueno Perdió el escudo Parece Ok Que mal lo he hecho Tío A ver si puedo construir mejor Que vaya tela Claro A ver Pues yo no quiero rotar esta Me la construye ahí Madre mía Chaval No va para allá Ahí Creo que lo he logrado No lo sé Vale Creo que lo he logrado Vamos a ver Vamos a la camita Jeje He soltado otra pistola O algo ¿No? El Sí Creo que voy a soltar La otra pistolilla No sé Ahí Vale Dormimos Y voy a ver Esto Cómo va Estiva de motes En esta área Ah Para coger El El Estoraje Estos son de motes Lo he pasado Tío No tengo ni idea Me voy para abajo Ojo Hay una dosidiana No tengo Lo que pasa es que Ostras tú ¿Dónde hemos ido? Necesito sidiana de esta Y ahí ¿Puedo construir o no? ¿Dónde ha construido? No tengo ni idea Editar me dice No sé si Vale, vale No hace falta Ok No sé de qué va esto Vale No tengo ni idea El archivo De lo mejor De lo que estamos Haciendo Ostras También a un lobo salvaje Y también a un A un raptor Madre mía Vale Estamos haciendo ahí Cositas Ok Bueno Estoraje Ah, vale Un refugio Es un refugio Y guardar aquí Cosas No sé Estoraje No sé qué vamos a guardar Pero bueno ¿Cuánto nos pide aquí? Cuatro ¿Por qué dice que no? Si tengo cuatro Recibe una malaquita Ahora en cambio Por carne ¿Por qué no me la cambia? No entiendo Vale Buscar Vamos a buscar aquí En la llama ¿Qué me ha dado? No tengo ni idea Mira, ahí te he entrado De este Vale, vale Pero sigo sin Sin intercambiar la carne No sé Ok 10 de esto ¿Qué me ha dado? Y aquí nos pide 20 Bueno ¿Viste? Tengo ni idea Vale El refugio Estoraje Para guardar cosas aquí Se supone Necesitamos la mena Doxidiana Que no tengo A ver si me va a reventar este No 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 Tengo cuatro Vale El único recurso O sea La carne Dice Sí Me ha Me ha cogido la carne Para las balas No No, no sé Tío O si Diana Cuántas Cuántas Necesitamos Cuántos Siete A ver Ya no tengo más No puedo coger más Vale Me faltan cuatro Ok Este está en proceso automático La mena de malaquita Dice No me deja Pero este ya lo tenemos abierto A ver este Mena de malaquita No tenemos la cuerda También la hemos abierto Vale Vale Necesitamos más carne Por lo visto Ok Y más sidiana Perdón Este sería nuestro objetivo Bueno Quita un poco Vale Yo creo que bien ¿No? Faltan cuatro Dos sidiana Comida por carne O algo Venga Reunir carne Ya nos puede venir Muy bien Aquí en el Warbench Todo eso que tenemos ahí Estaría bien comprarse algo No sé Alguna torreta Trampas Dardo Torreta Y esto Las muras Armadas No Vamos a reparar aquí un poco No Teníamos hecho polvo Ok ¿Lo hemos plantado allí O qué pasa? Vale Te da más un montón de carne Para cambiar ahí Ok Y voy a cortar un poquito de madera Ya que estamos ¿Por qué no? Plantamos Plantado Ahí Planta Sí, ya está plantado Ok Que no se nos caiga nada De maderita Ni nada Ok Viene la noche Y ahora vamos otra vez para el refugio Yo creo ¿Dormimos o qué? Venga, nos vamos a dormir ya, ¿no? ¿Salió algo? No lo veo con la Ahora Vale Está guapo esto de la supervivencia, ¿eh? No la voy a gastar ahora, la carne No la voy a gastar Vamos a ver Aquí Activa el emote En este área Esto ya no Sí Pues venga A ver ¿Te enteras de ello, creo? ¿No? No De momento no A ver si me da más malaquita Tampoco Y este de aquí ¿Por qué no? Lo mismo te he comprado más balas o algo ¿O qué? Vale Un recurso con un activador Supongo que tenemos que abrirlos todos A ver este si me deja No Drop A ver Este por aquí Me ha dado otra, ¿eh? Sí Cuatro de carne Ahí No No Ok Bueno Dice que no Estamos ya ahí sin vida, ¿eh? A ver este si da algo No Un catorce de malaquita, tío Porque dosiriana, vale, vale Yo lo que tengo es malaquita, ¿no? Bueno No lo dice, ¿o qué? ¿O qué? Bueno Supongo que tendré que ir a por más carne O yo que sé Al menos esto ya lo hemos abierto entero, ¿eh? Vale Si bien, a ver Cómo la consigo otra vez Esto que estoy perdido Ahí Vámonos, chavales Bueno, ya Ya no Ya no A ver Teníamos aquí para encender la hoguera No No sé por qué no se puede encender, tío No lo entiendo Luego aquí no teníamos más semillas, ¿no? Lo mismo me he mandado aquí una semillita y tal Para plantar Ok No 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 Qué raro Se ve que me las da entonces sola, ¿o qué? A ver Me come repollo Pimiento picante Venía muy bien antes, tío Tenemos que llegar ahí, ¿eh? Como sea A ver cómo lo hago otra vez, tío Con la Mierda esta Que no sé cómo lo hice Ahí Vale La leche, ¿vale? No quiero taparlo Es porque no Me voy a construir aquí Ahí sí, ahí no Bueno Vamos a dormir, parece Otra vez Vale Vamos más comida, ¿eh? Ok A ver si mato algo o lo que sea Quieta, rana Ahí A ver si puedo hacer algo No sé No voy a tener que comer ya la carne Toma un poquito Que no sé Me pedía parte mecánica ahí Para hacer lo que sea No tengo ni idea Pizza party ¿Vale? El pibú El rebotador Que no veo nada que me Y esto, tío Nada No tengo ni idea Mira, pues Vamos a ver Vamos a ver si llevo ya el otro lado Y abajo donde las pezas A ver si lo hago bien O a ver cómo lo hago Ok Este fuera, ¿no? A ver Tengo que montar otro ahí abajo Pero no sé cómo hacerlo A ver Allí no me deja A ver Y ahora Pero para abajo no O sea, para arriba no Me he quedado aquí un poquito bloqueado otra vez A ver ¿No hacía algo? No lo sé Ahora no veo pimiento Con la oscuridad Pues nada Ahí que estamos Comería un repollo o algo, ¿no? Para desayunar por la mañana Ay, qué rico Y luego no sé si dejar otro Este por aquí Aunque en refugio También podríamos dejarlo Pienso yo Tanta arma Ok Decía ahí lo que sea De lector ahí Pero bueno Vamos a ver Con la espada y todo Me lo he cargado al zombie Lo malo es El jabalí o algo Que nos tire Pollo A ver si eso es lo que necesitamos Parte de monstruo del cubo No, creo que no es No, creo que no es Pero bueno Ok Para mí Me gustaría lo de los peces Aquello Pero bueno Recuerden materiales También nos viene bien Ya llevamos a dormir Que nos ha soltado Ojo La escopeta táctica Venga Vamos a ver Aquí nuestro Búnker Ok Y luego Voy a dejar Algunas armas por aquí Es que no veo nada Con la noche Nada Vale Por aquí nada Voy a soltar algo No sé La escopeta va bien Pero El connocturno De momento Es el que más me gusta Está muy bien La escopeta Vale Le voy a soltar por aquí Tío Que podamos coger Nosotros cositas Quitamos la carne Vale Y a ver si tenemos Alguno más Dos Quitamos Sidiana La mena de malaquita No Ah, mira Se tiene 18 ya No puedo abrirla No, no No quiere A ver Bueno Dejamos ahí la arma Y nos vamos Ok Como la p*** Vamos a ver Vamos a ver Este no lo tengo claro A ver cómo llego yo ahí abajo Tío Pachésele a mal ¿Cómo era esto? ¿Quién sabe? No Pésimo Ahí era Uf La que he liado Chaval Este no era El que yo quería Ay, ay, ay Si es que lo que yo quiero es Hacer escalerilla O algo No sé Si es que no me deja por ahí tampoco Ya viene la noche Otra vez Y me tengo que ir rápidamente Esto lo voy a recuperar por aquí Vale Hueso Mira Ya han dado los primeros Hueso Una flechita Vale Tienes que hacer aquí, tío Este no ¡Ostras, tú! ¡Ostras! Que me han disparado y me han tirado para abajo, tío ¡Ah! También nos han matado, pero bien, eh Visto y no visto Vamos, peta Van por allí, a ver No verá que me han dado Han salido de allí, eh No le hago nada, parece Vamos a dormir, tío Que se me va la pinza Bueno Bueno, pues hemos perdido ahí toda la escalera esa que tenía ¿Vale? Mi intención es llegar allí también a Allí abajo Y lo tengo casi, casi Pero no Casi, casi Pero no ¿Cómo lo hice antes, tío? Aquí dándole a este, ¿no? Pues creo que ya no sé cómo lo he hecho Me voy a caer No La cruceta, ¿no, eh? Yo Pues no sé antes cómo lo he hecho, la verdad, tío ¿Dónde lo he pulsado, era? Viste cómo he hecho las caleritas ¡Ah! Que lo tengo, que me he caído aquí abajo ¿Esto qué? ¿Ahora qué hago aquí? Dios mío No me deja ¿Me he construido o no? ¿Qué va? Bueno, chaval Ahora verás tú para salir de aquí ¿Qué hago con los pecescillos esto? La noche me pilla A ver, a ver ¿Un suelo macho, no? ¿O qué? A ver si puedo yo No Aquí No, pues se me quedaría muy mal Ahí no me deja construir, tío Con las bolas estas no hacemos nada Dios, me encargo todo y Y verás tú A ver, ¿por qué no me deja construir? Ahí No Estoy más perdido Aquí me voy a morir ya Aquí me voy a morir Hombre Hemos podido Hacer algo Si mato un bicho o algo No sé qué hay que hacer ahí En los peces esos, tío Una me la tengo a comer a dos Dos más bien Vale Preparamos Cogemos carne Matamos Hombre, pero si le da mejor, ¿eh? Bah Chaval La rana se me ha caído Y no he plantado aquí antes, ¿o qué? Planta, hombre Planta Ahí Dios, qué calor Ahí plantamos Y nos vamos para la casita Ok Mucha rana lo que veo por aquí Pero bueno Me tengo que ir No sé ni lo que he cogido Alguna parte o algo Vamos, vamos Nos quita vida Ahí a dormir Comemos un poquito Aunque no le falta la carne para ir abajo Pero Necesitamos comer también Ok Parte mecánica Supongo que Serán buenas, pero Aguasasillo Ok Cuidado con el Cuidado ¡No, hombre! Y menos más que el apelino me ha Atacado Ahí que viene otro Preparamos Cogemos algo de por aquí Vale La rana esa está más para allá que para acá Pero bueno No veas que mal hemos dejado aquello, tío Lo de la construcción para abajo Se me da fatal Ahí Mucho material Venga, vamos a dormir Otra vez Ok Venga Como esto por aquí Como esto por aquí Y ese por aquí Me voy a seguir cogiendo materiales Dale No digo la espada, tío Vale Flechitas de esta Y Lo que sea eso Que no sé lo que es Cuidado, no te fías No te fías Ahí 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 Ha muerto, vale Vamos allí un poquito No Aquí Vale Reparamos A ver si cogemos un poquito de material aquí También Y ahora hueso Pues teníamos hueso, eh Lo habré gastado ya seguramente Esto que nos da aquí También Que nos cuenta aquí para Nuestro objetivo, vale Toma La que le he dado a la Que vienen A dormir Aquí Aquí nos soltó algo también Ojo, eh Nos soltó ando ermita buena A vesícula Ahora para esto Que como se nos rompa Ya Nos vamos a liar Cuidado, cuidado, cuidado Plantamos Y plantamos Vale Ojo, trae esa manzana Ay, qué rica la manzana Para desayunar Ocho manzanitas Buenas Venga Seguimos Este debería ser lo mejor Tío Pero no sé De un momento Lo dejamos ahí ¿Qué es, tío? ¿Salgó? Ah, es un raptor, tío Creo, eh Ay, ay, ay Que me va a tirar ¿Y cómo lo damos? Ay, que viene Que me ataca Oye, oye, oye No, 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 no No, hijo, no No hay que tomarlo, tío Pero, ¿cómo? Ya no Me han echado, eh Eh, no Bueno Tenemos carne por aquí Vale Ok No sé si lleva la abajo Carne Ok Vale Estas también las podía saltar por aquí Ok Y el fusil de asalto de ráfaga también Se va a quedar ahí Vale Y ahora aquí De entrada No De momento no Mena de malaquita Tampoco Eh O prueba la de esta Yo qué sé 16 Vale Pues la carne Y hay 166 Bueno Este que no sé, tío No hace nada Esta 18 Yo no me da ahora si Diana, ¿vale? A ver Este 20 16 Le hemos metido Dos más Este no me deja Ya no tenemos carne Bueno, vamos ahí, ¿no? Este no nos da nada No Ok A ver si podemos dormir ¿Dónde está mi casa? Allí Corre, vete a dormir Venga Venga Ahora que tengo el día aquí Eh Quiero domarlo Tío, lo tenía No mata que no mata que Si lo tenía, tío Lo mato Ah Me va a matar No Me va a matar Me va a matar Ah Maldito, tío Pues lo tenía, eh ¿Cómo huye ahora? Ay He muerto Me ha dejado desangrado Vaya tela Bueno Vamos a ver si hacemos ya La última ¿Vale? Tenemos que coger mucho material Por aquí Cuidado Esto que es mío Devuélvemelo Aquí tenemos otro, tío No sé si es El mismo, creo Me gustaría domarlo Pero es que no Ah, pues se ha caído él Pues listo Venga Queda muy poco ¿Vale? Está Que viene la noche Pues venga 2.892 De recursos Ok A ver Maldito El otro Y aquí teníamos algo también No sé lo que es Pero tenemos algo también, tío A ver ¿Cómo hacía esto? Para Alzar la escalera O algo Ah, mira Así era Nada Aquí no me sirve este No 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 ¿Por qué no le puedo cambiar eso, tío? Rompe el otro Es que no quiero eso Nah No me sale, ¿vale? No me sale, tío ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos Ya 55 de vida, eh Menos mal que tenemos Esto lleno de ranas, pero Vale Vamos a otro poquito En la mañana Y vamos, a ver Esto que es, tío Algo importante será Tenía buena pinta Esta, ¿no? Ranas por todos lados Coge materiales Coge materiales Es lo que necesitamos nosotros Su material 944, ¿eh? Lo tenemos ya, ¿eh? Yo creo A ver qué suelta ahora ¡Ojo! Esto es de rayos ¡Ostras, tú! ¿Con esto qué hago? ¡Madrid! ¡Madrid! Venga, lo tenemos 3.000 Ya lo hemos hecho, ¿eh, chavales? La misión de aquí Ya lo hemos hecho Comprata de misión Es de la Santa Isla Mira, pues estupendo, ¿eh? Ya tenemos el graffiti Ahí, plantamos Hemos plantado Ah, vale Eso es para que crezcan Automáticamente Con los huesos Ya, pues ya hemos hecho Una de seis, ¿vale? Ahora se podría continuar Imagino Pero bien, ¿eh? Oye Tenemos ahí Un pistolito de rayos Que la vamos a utilizar, ¿no? Esta es la rana aquí Mamá, ¿cómo va esto, chavales? Ahora que me vengan los zombies Eso de ahí arriba Lo mismo le tengo que pegar rayos aquí A eso A ver Tres de carne Tres de manzana Tengo menos vida Vale Voy a intentar A ver No Bueno, no es la buena vez De alguna manera Habrá, ¿vale? De picar eso Yo que sé No tengo ni idea Bueno Seguimos con nuestra Aventura Aquí no se puede encender No sé ¿Por qué no se puede encender esto? No entiendo tampoco No lo entiendo, tío ¿Será que tenemos que caer? No lo sé Y ahí hay más cosas también, tío Bueno Vale Ojo, no ha dado una Una granada esa de fiesta La bomba de buggy Tengo otra de carne Contra de carne No hacemos nada Tendríamos que acceder ahí A esos sitios también En fin Toma bomba de buggy Qué poco ha durado La bomba de buggy A ver Ojo, ¿eh? Mamá Mamá Salta el ovillo Ojo 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 Que no paran de salir Con el rayo, ¿eh? Ojo Me he cargado el de ese, tío Tenemos que comer algo también Ah, no dejan de salir, ¿eh? A ver, a ver Que torta me va a pegar Madre de material La que tenemos por aquí Vale Ojo Que tenemos ya más De estos, tío Minerales auténticos Guay del Paraguay Dame la carne Ojo Que no ha soltado más Más de estos, ¿eh? Y otro fusil Vamos a hacer aquí discoteca Venga Toma A bailar A bailar, pollito Corre, vete a dormir Andolero Bueno Pues aquí estamos, ¿vale? Hemos cumplido Nuestro cometido Un juego Es que no está dando Un montón de armas Voy a soltar alguna y tal A nuestro refugio A ver Madre mía de armas Que tengo por aquí Otra me la quedo A ver Que la quiero soltar Por aquí Para volverla a coger Ahí Y ahora Vamos a ver Estaría a traer algo Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Pues Vamos a ver Ya No sé qué coger La verdad Vamos a morir Como no coma algo Vamos a comer, ¿vale? Si no Estamos perdidos Un chorro de armas por aquí Muy bien La verdad Podríamos ir al World Bank o algo No sé La rana Paramos Ok Se ve nada Los árboles Y deberíamos llegar también Tío Si es que hay todavía Muchas cositas Que no hemos visto Y esto aquí Porque no hemos llegado, tío Vale ¿Este qué? Estiva mota En este área Para el estoraje Dice también Igual Ok Otro camino Lo lleva aquí A nuestro refugio ¿Vale? Este lo podríamos romper Creo yo Ahí Hace noche De noche Ya no hace falta Que ver más ¿Vale? Pero bueno Hacemos por aquí Más comidita Ok Y lo vamos a ir dejando Por aquí Y si tenéis algún Algún consejo Que darme O algo Será bien recibido ¿Eh? ¿Cómo hago para llegar Ahí abajo Y ahora no puedo plantar O que antes Me salían aquí Frutitas Ahora no Y ahí Lo tenemos bloqueadillo Ahí los peces ¿Eh? Bueno Peñitas Aquí nos vamos a despedir ¿Vale? Aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Sin más dilación Nos despedimos Un saludito para todos Peñitas Cuidarse mucho Chao, chao Chao